En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense hermanos. Esta es la tercera y última reflexión en esta oportunidad, sobre nuestro Seminario Bíblico. Seminario Bíblico sobre la Santidad. El primer texto lo hemos tomado del Evangelio según San Mateo. Capítulos ¿qué? Cinco, seis y siete. Gracias a Dios hay gente que conserva su memoria después del almuerzo. Eso es bello. Luego, tenemos la segunda charla que fue sobre Romanos capítulo ocho. La palabra importante de la primera predicación era que tenemos que quedar ¿qué? Decepcionados. Los pobres de Yahvé son aquellos que han aprendido a decepcionarse de los poderes de este mundo, de los ídolos de este mundo, de las propias fuerzas, es necesario aprender a decepcionarse. Pero en la segunda charla apareció otra palabra. No solo debemos estar decepcionados, sino fascinados. Fascinados por el Señor. Fascinados por su plan de amor. Fascinados por su providencia. Fascinados por la acción del Espíritu Santo. O sea que llevamos dos palabras en el camino de la santidad. Decepcionados y fascinados. Bueno, pasamos a esta tercera predicación. Esta vez nos vamos a apoyar ¿en qué documento? Nos vamos a apoyar en la carta a los Efesios capítulos ¿qué? Cinco y seis. Es gente atenta. Gente que está despierta. ¿Qué queremos en esta tercera predicación? Queremos recordar que la santidad no es una idea, no es una teoría, sino que es una vida. Ya hemos dicho varias veces que todos somos llamados a la santidad. Todos. Los casados, los solteros, los bonitos, los feos. Más los feos de hecho que los bonitos. Todos. Todos somos llamados a la santidad. Todos. Pero esa santidad no se nos puede quedar en idea. Esa santidad tiene que llegar a nuestra vida. Entonces se puede hablar del lugar de la santidad en cada una de las áreas de la vida. Porque allí donde haya seres humanos, allí tiene que hacerse presente la obra de Dios que santifica. Ha habido artistas santos. Por ejemplo, un pintor fue beatificado. Un pintor llamado Fray Angélico o Fray Angélico. Este hombre, un pintor, un religioso, un sacerdote, a través de sus hermosas imágenes, plasmó toda una teología y elevó muchos corazones y los sigue elevando a la contemplación de Dios. De manera que si ustedes buscan en internet, por ejemplo, Beato Angélico, eso entre comillas, ustedes pueden encontrar las pinturas de un santo. O sea que el arte puede ser un camino de santidad. A través del arte, la santidad. Se puede pensar también en la política. ¿Será posible un político santo? ¿Es posible un político santo? La mayor parte guarda silencio. Silencio. Parece que no creen mucho en la santidad de los políticos. Pero sí ha habido. Por ejemplo, Algunos consideran que Isabel la Católica, que ha sido mencionada, fue una mujer santa. Pero sí ha habido reyes santos. Por ejemplo, en Francia, San Luis. San Luis IX de Francia es un santo canonizado. Vivió en el siglo XIII. En Hungría, hay un rey, Esteban, San Esteban de Hungría, canonizado. En tiempos más recientes, en Italia, hay un alcalde, un político, que murió hace ya unos cuantos años, llamado Giorgio Lapira. Él ha sido beatificado también. O sea, que sí hay políticos santos. No sean tan desconfiados. Sí existen. Padres de familia, matrimonios, matrimonios santos. Claro. Claro que hay. De hecho, aquí tenemos un matrimonio, mire, San José y la Virgen. Pero además de ellos, por ejemplo, los papás. De Santa Teresa del Niño Jesús, los dos son canonizados. Un matrimonio santo. O sea, que la hija es santa, canonizada. Doctora de la iglesia. Y los dos papás, santos, canonizados. Son de apellido Martín, que en francés pronuncian Martá. El matrimonio Martín, el matrimonio Martín, ellos son canonizados, los papás de Santa Teresita. O sea, que sí hay papás y sí hay mamás santas. Eso es maravilloso. Tenemos científicos santos, sí, como San Alberto Magno. Por supuesto, cada una de las áreas de la vida humana, está llamada a ser un área de santidad. A veces, los grandes deportistas, nos dan testimonios sorprendentes. El hombre más veloz del mundo, Usain Bolt, ha dado testimonio de su fe cristiana. Es el mejor atleta, probablemente, de toda la historia de la humanidad. Y él es cristiano. Dudo un poco, si es exactamente católico. Ahí tengo duda. Pero cristiano, con toda seguridad, lo es. Si ustedes chequean silenciosamente, en internet, y me dicen, entonces, lo podemos afirmar. Yo creo que sí es católico, pero averigüe ahí alguno. me hace señas para que esto quede grabado completo. Usain Bolt, con L-T al final. Bueno, cada área de la vida humana, tiene que dar sus santos. ¿Puede haber un abogado santo? A ver, que hablen los que no son abogados. Porque claro, como hay algunos abogados, ellos dicen, de inmediato defienden, hay un abogado santo y mártir. ¿Qué averigó? Si es católico, Usain Bolt. Si es católico, en lo que pudieron averiguar ahí. Para que usted vea, deportistas católicos, que dan un gran ejemplo. Yo no digo que sea santo. De hecho, algunos comportamientos extradeportivos de él, son muy lamentables. Pero es interesante, que este hombre, siendo un gran atleta, no esconde su fe. De todas maneras, ese es un asunto significativo. Bueno, abogados santos, ¿cuál es el gran abogado santo? San Agustín. Bueno, San Agustín se convirtió, realmente no ejerció propiamente su derecho en su camino de conversión. Tomás Moro, santo Tomás Moro, murió mártir, abogado, gran consejero de la corona británica. ¿Por qué lo mandaron matar? Porque él no apoyó al rey Enrique VIII, cuando estaba haciendo presión a Roma, para que le anulara un matrimonio que no se podía anular. Entonces, Tomás Moro, se resistió a las pretensiones del rey, fue perseguido, encarcelado, y decapitado. Tomás Moro, fiel a la verdadera justicia, fiel a las verdaderas leyes, un gran abogado santo, mártir. Un filósofo, un filósofo podrá ser santo, con todo eso que piensan los filósofos, y piensan, y piensan, y piensan. Claro que puede ser santo, claro. Tenemos a un gran filósofo llamado Justino, San Justino, fue un laico, filósofo, y mártir, del siglo II. El muy bonito, el testimonio de San Justino, porque San Justino dice, he conocido, los caminos de la sabiduría, he buscado por todas partes la sabiduría, y ahora sé, que la sabiduría tiene un nombre, Jesucristo. Qué hermoso, qué bello, San Justino, filósofo, mártir, santo, y así muchos, un gran hombre, un hombre de gran talento administrativo, fue San Ambrosio, otro fue San Gregorio, y otro fue San Juan Damaceno, esos tres santos tienen en común, que tenían un talento para la administración de los asuntos públicos, San Juan Damaceno es conocido así, porque él ejerció su labor en Damasco, Damaceno quiere decir el de Damasco, San Juan Damaceno fue algo así, como gobernador de esa provincia de Damasco, con mucho éxito, gran gobernador, gran administrador, con un talento mayúsculo, se volvió monje y teólogo y predicador, San Juan Damaceno, algo parecido le pasó a San Gregorio Magno, algo parecido le sucedió a San Ambrosio de Milán, o sea, es maravilloso, realmente Dios, hace su obra en toda clase de personas, esto es muy bello, esto es maravilloso, bueno, entonces, ¿cuáles son los escenarios de la santidad? todos, en el deporte, en la ciencia, en las leyes, en la administración pública, en la literatura, en todas partes, un gran literato, británico, tiene varias novelas, publicadas, vivió a comienzos del siglo XX, está en curso su proceso de beatificación, se llamaba Gilbert, Gilberto, Gilbert Chesterton, literato, escritor, de gran talento, está en vía de beatificación, un literato santo, o sea, que si hay caminos de santidad, por todas partes, pero en esta charla, ya ahí terminó la introducción, yo siempre anuncio, cuando termina la introducción, la introducción termina ahí, la introducción, ¿qué nos dijo en resumen? todos llamados a la santidad, y hay santos en todos los caminos, por todas partes, obviamente, si una persona está llevando una vida de pecado, pues Dios, al llamarlo a conversión, lo va a sacar de ahí, pero toda ocupación lícita, toda ocupación lícita, puede ser camino de santidad, todavía le agrego a la introducción otra frase, hay varios santos, que se han destacado, por predicar este mensaje, de la santidad para todos, entre esos santos, que han predicado la santidad para todos, se destaca, San José María Escribá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, este San José María, fue gran maestro, gran director espiritual, buen escritor, y predicador de la santidad, en todos los estados de vida, lo cual es uno, de los, podríamos decir, uno de los lemas, o de las consignas del Opus Dei, bueno, ahora si se acabó la introducción, y ahora si nos vamos, para nuestro tema, sabiendo que hay santidad, en todas esas áreas, nos vamos a centrar, en un área, en un aspecto, de la vida humana, que es como la raíz de todo, se llama la, familia, entonces, que es lo que buscamos, en Efesios, capítulo 5, y capítulo 6, buscamos, algunas ideas, sobre la santidad, vivida en familia, bueno, ¿qué encontramos ahí? básicamente, la enseñanza de San Pablo es, que cada uno de nosotros, se somete a Cristo, lo reconoce, como su Señor, como el amor de su alma, como la alegría de su corazón, la santidad en la familia, empieza, con la conversión, y la santidad de los miembros, de los miembros, escuchemos un poco, de lo que nos dice, San Pablo, sed, pues, imitadores de Dios, esa es la invitación, a la santidad, sed, imitadores de Dios, como hijos queridos, vivid en el amor, segunda invitación, a la santidad, como Cristo, os amó, y se entregó, por nosotros, como oblación, y víctima, de suave aroma, entonces, ahí están, dos hermosas, invitaciones, que abren, el capítulo quinto, de la carta, a los efecios, imitar a Dios, vivir en el amor, lo de imitar a Dios, suena gigantesco, pero, acuérdate, que eso fue lo mismo, que nos dijo Jesucristo, que dijo Jesucristo, sed perfectos, como vuestro Padre, celestial es perfecto, y eso, a quien lo dijo Cristo, a los, a los monjes, a las monjas, a los sacerdotes, a todo el mundo, todos sus discípulos, entonces, aquí San Pablo, nos dice, sed, imitadores, de Dios, y también nos dice, vivir, en el amor, esas dos son claves, de santidad, imitadores, de Dios, que vivimos, en el amor, bueno, y como puedo, yo imitar a Dios, pues yo puedo, imitar a Dios, sobre todo, si aquello, que yo recibo, de Dios, yo lo doy, a mis hermanos, por ejemplo, Dios, me ha perdonado, entonces, yo, perdono, lo que nos dice, tantas veces, el Papa Francisco, en el año, de la misericordia, hemos recibido, compasión, de Dios, por consiguiente, que será, imitar a Dios, lo que Dios, me ha dado a mí, yo lo doy, a mis hermanos, Dios, Dios ha sido conmigo, como, comprensivo, paciente, misericordioso, como, he de ser yo, con mi hermano, compasivo, paciente, misericordioso, eso es, imitar a Dios, imitar a Dios, también es, y sobre todo, lo que viene, en la siguiente frase, vivir en el amor, lo más parecido, a una definición, de Dios, en la Biblia, es lo que se encuentra, en la primera carta, de Juan, Dios, es, amor, por consiguiente, imitar a Dios, es sobre todo, dejar que el amor, de pleno fruto, en mi vida, acuérdate, lo que nos dijo, San Pablo, según reflexionábamos, en nuestra charla anterior, San Pablo, nos dijo, que somos, habitados, por el Espíritu Santo, y hemos aprendido, que ese don del Espíritu, quiere desplegar, su belleza, y su fuerza, en nosotros, que es vivir en el amor, no le pongas freno, a la obra del Espíritu, el Espíritu, quiere amar, a través de ti, vivir en el amor, no es inventar, uno las fuerzas, que no tiene, vivir en el amor, es acoger, las fuerzas, que Dios le ha dado, y en la medida, en que recibimos, celebramos, agradecemos, el amor, que Dios nos ha dado, y en la medida, en que entregamos, ese amor, a los hermanos, somos imitadores, de Dios, y vivimos en el amor, no se nos olvide, lo que nos dijo, San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida, te juzgarán, en el amor, el gran juicio, de la vida cristiana, es, amaste, amaste, cuál es la gran pregunta, que Dios tiene, para la persona, que muere, esa, amaste, amaste a tu prójimo, o simplemente, te deshiciste, de tu prójimo, una vez, me decía una señora, yo tengo, dos días, muy felices, que recuerdo, en mi vida, primero, el día, que me casé, segundo, el día, que me salió, la nulidad, entonces, amaste, amaste, para que se tiene un esposo, para que se tiene un esposo, bueno, el esposo se tiene para varias cosas, el esposo, bueno, quien no sabe, para que sirve el esposo, un esposo, se tiene un esposo, para que, para que, según, la sagrada escritura, según la iglesia, tenemos, o tienen, los que, han sido llamados, a esa vocación, tienen su pareja, en primer lugar, para ayudar, a la santificación, de esa pareja, para eso, entonces, para que tiene usted, un esposo, para que ese esposo, llegue a Cristo, llegue a los pies, de Cristo, sea fiel a Cristo, y esté para siempre, con Cristo, para eso, está el esposo, para que tiene usted, unos hijos, para que, para que esos hijos, lleguen a Cristo, obedezcan a Cristo, amen a Cristo, y estén para siempre, con Cristo, para eso, tiene usted, unos hijos, y para que, quiso usted, tener hijos, no, porque, no sé, me sentía, como muy sola, yo decía, por lo menos, unos hijos, que cuando yo, esté viejita, me visiten, la persona, que habla así, no ha entendido, no ha entendido, para que son los hijos, los hijos, son para darle, santos a Dios, para eso, son los hijos, y usted, para que tiene, esa esposa, bueno, no sé, yo me sentía, como muy solo, me sentía, como, no sé, como que no me hallaba, yo dije, voy a conseguirme, una esposa, eso es, egoísmo, usted está pensando, simplemente, en solucionar, su problema, usted tiene, lo que usted llama, unas necesidades sexuales, y entonces, usted está buscando, alguien, con quien satisfacer, sus necesidades, o preferencias, o urgencias sexuales, usted, usted no está pensando, en amar a esa persona, usted está pensando, en solucionar, su problema, su deseo, su lujuria, su apetito, usted no está amando, eso no es cristiano, entonces, ¿cuál es el verdadero sentido cristiano? el verdadero sentido cristiano es, no es simplemente, que me voy a conseguir, una esposa, el verdadero sentido cristiano es, quiero formar, un hogar, donde se alabe, y se bendiga, el nombre de Dios, ah, eso sí, eso sí, eso está en el libro, de Tobías, buscan, en el libro de Tobías, la oración que hace Tobías, antes de unirse con su esposa, llamada Sara, esas palabras, las tengo muy grabadas, me parecen bellísimas, y de enorme inspiración, para los novios, para los esposos, he aquí las palabras, que dice Tobías, si yo me uno, a esta hija de Israel, no es para satisfacer, mis pasiones, sino para fundar, un hogar, donde se alabe, tu santo nombre, que belleza, ah, eso es formar un hogar, ese es un hogar, entonces, para que se tiene un esposo, porque es muy jarto, andar uno sola, por la vida, no, por lo menos, tener alguien, a quien regañar, con quien pelear, no señor, no es eso, o mejor dicho, señora, eso no es, cual es el sentido, de un esposo, o de una esposa, formar un hogar, y en ese hogar, caminar juntos, para que ese hombre, llegue a los pies de Cristo, crea en Cristo, se una a Cristo, obedezca a Cristo, y esté para siempre, con Cristo, en la eternidad, y lo mismo, los hijos, o sea, que quienes son, los primeros maestros, en la santidad, en la casa, quienes son, los papás, los papás, yo creo, que por eso, tan poquita gente, se casa conmigo, o sea, me piden, que yo presencia, su matrimonio, porque yo les hago, este tipo de exámenes, uno los agarra, así corticos, por ejemplo, si ustedes dos, que parece que vienen juntos, no, ustedes dos, también los veo muy juntos, hace rato, no sé, ahí no he entendido bien, entonces, una parejita de novios, yo que pregunta, le hago a la parejita de novios, yo les hago así, preguntas sueltas, preguntas sueltas, una pregunta, usted que ha hecho, por la santificación, de esta joven, no padre, así como está, está bien, no están listos, para el matrimonio, no están listos, para el matrimonio, es llevar, a los pies de Cristo, es que haya obediencia, como van a educar, ustedes, sus hijos, oh, pues lo normal, padre, se pone por ahí, en un colegio, no, no, como los van a educar, en la santidad, todo eso toca, padre, me hace un favor, padre, donde queda la otra parroquia, los católicos, son flojos, para esa clase, de cosas, cuando la gente, se quiere casar, lo que quiere, es algo, rápido, un padre, que no ponga problema, es decir, quieren casarse, al estilo notaría, que me pongan, un sello, simplemente, por algo, decía, el Papa Francisco, por algo, decía, que posiblemente, y quiten el posiblemente, muchos matrimonios, quizás la mayoría, son nulos, por eso, porque la gente, no sabe, ni que está haciendo, cuando se casa, no saben, usted, está luchando, contra su pecado, dominante, no padre, la suegra, vive en el otro pueblo, no digo la suegra, digo su, su pecado, de usted, su pecado, dominante, entonces, la gente, la gente, no sabe, para qué es el matrimonio, no sabe, ser, casado, es ser maestro, en la santidad, piense, por ejemplo, esta hermosa princesa, que tenemos aquí, ella voltea, porque ya sabe, que se está hablando de ella, ya ella, por ejemplo, ya está un poco tarde, para empezar, a enseñarle la santidad, hay que empezar, desde el vientre, seguramente, empezaron desde el vientre, me imagino yo, si uno mira, así la carita, dice, sí, algo han hecho, casarse, es ser maestros, en la santidad, ser maestros, en la santidad, y eso, a quién les toca, a quiénes, a los papás, pero digan todo, porque se quedan callados, a los papás, eso significa, que si no lo ha hecho, está mal, si no lo ha hecho, está mal, bueno, esas son las bases, las bases, ¿cuáles son? imitadores de Dios, que vivimos en el amor, sobre esa base, el apóstol San Pablo, nos habla, entonces, ¿de qué? nos habla, de las diferencias, porque no somos iguales, no es lo mismo ser hombre, que ser mujer, en el mundo, en el que estamos, se quiere confundir, todo con todo, que no importa, el sexo, con el que hayas nacido, tú defines, lo que quieres ser, ese tipo de mentiras, están haciendo muchísimo daño, pero nosotros, no nos dejamos confundir, y entendemos bien, que hay diferencias, entre el hombre y la mujer, entre ser hombre y ser mujer, las entendemos bien, entonces, mira lo que nos dice, el apóstol San Pablo, aquí dice, bueno, nos da una serie de consejos, de cómo debemos ser, y llegamos, al capítulo, quinto, versículo 21, los versículos anteriores, son muy útiles, porque son consejos, de muchas cosas, que tenemos que evitar, la grosería, el libertinaje, la fornicación, el engaño, la codicia, el apóstol, nos da consejos, muy concretos, en esos versículos, entre el 3, y el 20, nos da versículos, muy concretos, Efesios 5, del 3 al 20, son buenos consejos, pero yo quiero irme, a la parte 21, al versículo 21, donde empieza a hablarnos, de lo que corresponde, al hombre y la mujer, dice así, sed, sumisos, los unos, a los otros, en el temor de Cristo, esta es la última, recomendación general, que da el apóstol, todos, hombres, mujeres, padres, hijos, tíos, sobrinos, suegras y nueras, todos, sed, sumisos, unos a otros, en el temor de Cristo, que quiere decir, en el temor de Cristo, reconociendo, que solo el es el Señor, reconociendo, que solo el es el Salvador, y reconociendo, que ante el, tendré que comparecer, un día, reconociendo, todo eso, no, buscaré, imponerme, por la fuerza, sobre mi hermano, la sumisión, de la que aquí se habla, es el reconocimiento, de la dignidad, de la presencia, de Dios, en mi hermano, o sea, que el sentimiento, que tiene que dominar, a la familia, Efesios 5, 21, es el sentimiento, de veneración, de admiración, de reconocimiento, de la dignidad, del otro, y ese otro, es, mi hija pequeña, mi hijo pequeño, mi abuelo, mi suegro, mi papá, mi esposa, mi hermano, porque el mandato, que da San Pablo, es un mandato general, sed, sumisos, unos a otros, en el temor de Cristo, que quiere decir eso, en el temor de Cristo, quiere decir, reconociendo, que todo lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo quiero, tendré que presentarlo, ante Cristo, porque Cristo, es mi único Señor, Salvador, y Juez, eso es en el temor, de Cristo, teniendo eso claro, ahora el apóstol, nos dice otra cosa, habla de sumisión, que quiere decir, sumisión, es como un abajamiento, es como una humildad, frente al otro, y porque tengo que tener eso, porque reconozco, que ese Cristo, al que yo amo, y al que me debo, está presente en el otro, usted se puede imaginar, como tiene que tratar, un hombre a una mujer, según esto, usted se puede imaginar, imagínese, lo que es, tener presente, en ella, vive Cristo, ella, ha sido adquirida, por la sangre de Cristo, Cristo, quiso que ella existiera, Cristo, la llamó a la eternidad, y Cristo, la quiere santa, y unida a él, para siempre, imagínese un esposo, que tiene estas cosas, en la cabeza, como va a tratar, esa mujer, dígame, si puede existir, violencia, contra la mujer, abuso, contra la mujer, insulto, contra la mujer, menosprecio, a la mujer, en un hombre, que sea verdaderamente, cristiano, no puede existir, ¿por qué? porque ese hombre, que ha leído a San Pablo, y que ha asimilado esto, mira, fíjate la palabra que utilicé, con veneración, con admiración, con respeto, como miramos, el santísimo sacramento, así tenemos, que aprender a tratarnos, realmente, lo que dice San Pablo, aquí es, trátense, unos a otros, con la caridad, con el respeto, con la veneración, con que ustedes, tratan la presencia, de Cristo, entonces, yo doy el ejemplo, del hombre, con la mujer, pero claro, también es de la mujer, hacia el hombre, también es de los papás, hacia los hijos, ¿cómo tienen que obrar, esos papás, con esos hijos? tienen que ver, en esos hijos, un don, maravilloso, sublime, indescriptible, de Dios, a este pequeñito, mío, he de reconocerlo, como regalo, presencia, don, de Dios, entonces, los papás, han de tener, de tener una actitud, de un respeto, frente a los hijos, los hijos, por supuesto, también, hacia los papás, y luego, vamos a ver, como el apóstol, da este principio, general, el principio, general, es de sumisión, de unos para con otros, porque ese hijo, tuyo, es un misterio, del amor de Dios, porque esa hija, tuya, es un regalo, del amor de Dios, entonces, hay que tratarlos así, imagínense ustedes, ahora vuelvo al caso, de los esposos, imagínense ustedes, una pareja, que se ama, en Cristo, eso es muy bello, eso es muy lindo, porque una pareja, que se ama en Cristo, es como sentir, todo el tiempo, ella, ella, ella es el regalo, que Dios me dio, ella, es lugar, donde Dios habita, ella, es precio, de la sangre, de mi amado Jesús, y ella, está destinada, a vivir para siempre, en la gloria, ahora está conmigo, en mi casa, en mi habitación, estamos hablando, de esposos, está conmigo, en mi cama, junto a mí, que hermoso, pero ella, ella, es precio, de la sangre, del Señor, es templo, del Espíritu, está llamada, a la eternidad, y ella, lo mira a él, y piensa, este Señor, tal bobarrigón, y feo, no necesariamente, no necesariamente, tampoco hay que darle, tan duro, a los hombres, todo el tiempo, porque siempre, es a darle duro, al hombre, al hombre, ah, que siente, esa mujer, este hombre, este hombre, es regalo, de Dios, es templo, del Espíritu, es precio, de la sangre, del Señor, eso es vivir, en la sumisión, entonces, fíjate, que clase, de unión, que clase, de intimidad, van a tener, ese hombre, y esa mujer, imagínate, que intimidad, van a tener ellos, mientras, que la tendencia, del mundo, es a volver, la intimidad, un asunto, puramente, biológico, fisiológico, mecánico, de técnica, a ver, mejore la técnica sexual, vamos a dar unos talleres, para que maneje la técnica, y luego, tomes estas pastillas, utilices, esta pomada, vístase con esto, compres, otro, vea esta película, hemos reducido, el sexo, a tecnología, y a comercio, y resulta, que el encuentro, íntimo, de la pareja, debe ser, como un sacramento, como un sacramento, de amor, tiene que ser, un momento, sublime, un momento, bello, en el fondo, del corazón, del hombre, y de la mujer, está este anhelo, pero normalmente, la primera, que se da cuenta, de lo mal, que se siente, es la mujer, porque normalmente, o es decir, estadísticamente, es mayor, el número de hombres, que cosifican, el sexo, entonces, claro, la mujer, se siente mal, por eso, tantas mujeres, van perdiendo, interés, por la intimidad, son casadas, están con sus esposos, pero van perdiendo, interés, por la intimidad, y cuál es la respuesta, del mundo, frente a la pérdida, de interés sexual, en la mujer casada, vamos a tratar, de conseguir, unas pastillas, que la pongan, a mil, que la recalienten, que tristeza, el problema, no es, de pastillas, el problema, es de ternura, es de diálogo, es de comunicación, es de detalles, gracias a Dios, hay unos pocos, terapeutas, que ya se están, dando cuenta de esto, y que están, empezando a tratar, las disfunciones, sexuales, de la pareja, de un modo, mucho más humano, por ejemplo, por ejemplo, toda esa, patología, y todo ese problema, de la pérdida, de interés sexual, en la mujer casada, repito, la manera, como usualmente, eso se trata, es, tratemos de aumentarle, el deseo, el deseo, a la mujer, a ver si le damos, unas hormonas, a ver si le damos, y hay gente loca, como se juega, con el cuerpo de la mujer, como se sabe, que la hormona, llamada testosterona, que existen los hombres, pero también existen las mujeres, unas 20 veces, en mayor cantidad, en nosotros los hombres, que en la mujer, es una hormona, que está vinculada, con el espíritu, de competencia, y con el deseo, de ganar, como eso está demostrado, científicamente, entonces, ahora hay científicos, así llamados científicos, que están recomendando, aumentar el deseo sexual, de la mujer, aumentando las cantidades, de testosterona, o sea, volvamosla, más, macha, más masculina, masculinicemos, a la mujer, para que la mujer, como el hombre, se vuelva competitiva, y tenga también deseo, de buscar su retribución sexual, que tristeza, Dios hizo las cosas bien, la mujer es la mujer, y el hombre es el hombre, entonces, ¿cuál es el verdadero secreto? ¿cuál es el verdadero secreto, de esa vida íntima feliz? yo les quiero contar, que si Dios permite, estaré cumpliendo, en unos pocos meses, 25 años de sacerdocio, son 25 años, de estar escuchando parejas, hombres, mujeres, gente que se separa, gente que se une, gente que se casa, gente que fracasa, todo eso lo he visto yo, en 25 años de sacerdote, créame que uno ha visto, mucha cosa, pero bastante, y yo les puedo decir algo, para que se vea, como la santidad, llega también a la cama, la santidad llega también a la cama, al tálamo, a la intimidad, y le digo otra cosa, si la santidad, no empieza por la cama, y por la intimidad, empieza tarde, empieza tarde, entonces, mire esto, para aumentarle, el deseo sexual, a la mujer casada, a ver si le inyectamos hormonas, a ver si la masculinizamos, dele testosterona, póngala, a ver pornografía, a ver habitúela, que se masturbe, a ver busquemos, por un lado y por otro, a ver como se estimula, que locura, ese no es el camino, cuando uno habla, que hermoso que es ser sacerdote, cuando uno habla, con la mujer, cuando la mujer se desahoga, de sus verdaderos dolores, no está pidiendo, padre usted no tendrá, testosterona por ahí, que es lo que piden, que es lo que les duele, me siento usada, mi esposo no me habla, en todo el día, y llega por la noche, impulsado, no me da un abrazo, no me dice una palabra, bonita en todo el día, no tiene un detalle conmigo, y llega la noche, y bueno, que hubo, pues procedamos, procedamos a que, eso es lo que les duele, la deshumanización, de la intimidad, porque se sienten, tratadas como cosas, eso es lo que les duele, a las mujeres, entonces, la verdadera recuperación, de la sexualidad, en el matrimonio, no está en la porquería, de la pornografía, porque hay parejas, que se están poniendo, a ver pornografía, y es que para revitalizar, revitalizar que, no permitan, que esa asquerosidad, que esa basura, se entre en sus cabezas, y que se entre en sus, en sus habitaciones, matrimoniales, no permitan eso, la verdadera revitalización, de la intimidad, cual es, el trato amoroso, delicado, la comunicación, el detalle, la escucha, en el fondo, que es lo que quiere, el corazón femenino, me arriesgo mucho, al decir esto, porque en esta asamblea, hay más mujeres, que hombres, pero ya vi que aquí, hay una puerta de salida, cualquier cosa yo, que es lo que quiere, ¿qué es lo que quiere la mujer? ¿qué es lo más hermoso, para la mujer? Sentirse amada, si es una mujer casada, lo que desea es, sentirse amada, acogida, y deseada, eso es lo que quiere, que haya una buena comunicación, y sentirse amada, acogida, y deseada, eso es lo que quiere, entonces, cada detalle, de ese hombre casado, hacia esa mujer, aumenta, o suma en eso, son frases muy sencillas, son cosas muy sencillas, y esto es parte, de la santidad, de la familia, porque le repito, si la santidad, no empieza, en el lecho matrimonial, no empieza nunca, es ahí, pero claro, antes del lecho, están los detalles, esa llamada, inesperada, esa llamada telefónica, si usted quiere, volver loca, a su mujer, para revitalizar, la intimidad, no anden comprando, porquerías, por favor, no anden comprando, tonterías, el mercado, de toda esa vagabundería, de juguetes sexuales, y pornografías, y cremas, y lubricantes, y no sé cuántas cosas, todas esas porquerías, se alimentan, de la mala comunicación, y de la cosificación, en las parejas, si usted quiere, volver loca, a su esposa, utilice detalles, como esto, la llama, a una hora, inapropiada, inesperada, usted nunca la llama, a las once, de la mañana, usted la llama, ella responde, con ese cariño, de siempre, ¿qué pasó? ¿ahora qué se le quedó? pero usted, que está en proceso, de recuperación, de su matrimonio, pasa por encima, de ese tono de voz, de ella, y en cambio, usted pone una voz, profunda, a todas las mujeres, les gusta la voz, profunda, entonces, usted le responde, no mi amor, así, profundo, no mi amor, no es nada, que se me haya quedado, es solamente, que, estaba pensando en ti, y quería que lo supieras, a ver, es que si les gusta, no se necesita, inyección de testosterona, no se necesita, juguete sexual, no se necesita, la crema, no se cuanta, no se necesita, la pomada retardante, no se necesita, dejen de comprar, porquerías, dejen de ensuciar, sus casas, amen, la santidad, de su matrimonio, la santidad, de su casa, hágale esa llamadita, dos, tres veces a la semana, ustedes se darán cuenta, de lo que eso produce, y que es eso, eso es, humanizar, la relación, eso es humanizar, la relación, pero lo que San Pablo, nos propone, es todavía más que eso, todavía más que eso, mírense con veneración, el uno al otro, mírense con amor, el uno al otro, aprendan a respetarse, esto que dice San Pablo, es muy bello, yo lo estoy aplicando, aquí a la pareja, por lo que sigue, pero esto también vale, para nosotros, los sacerdotes, y para las religiosas, y los religiosos, por ejemplo, yo llevo muchos años, y Dios me ha escuchado, llevo muchos años, pidiéndole a Dios, que me conceda, un sincero, profundo, y respetuoso, amor fraterno, a mis sacerdotes, y Dios me lo ha concedido, yo siento, genuino, ojalá que eso crezca, que se sostenga y crezca, pero yo siento, genuino, amor y veneración, por el sacerdote, yo mismo soy sacerdote, pero siento, amor y veneración, por el sacerdote, porque sé, que hay una obra de Dios, ahí, a veces una obra lastimada, con problemas, con dificultades, pero siento ese amor, hacia el sacerdote, o sea que esto vale para todos, sino que aquí lo estamos aplicando, al caso de la pareja, aprendan a amarse así, aprendan a contemplarse así, aprendan a tratarse así, esa es, la raíz, ese es el comienzo, de la santidad, en la pareja, el comienzo, de la santidad, en la pareja, entonces, por supuesto, la delicadeza, la bondad, la dulzura, esta palabra que le gusta al Papa Francisco, la ternura, van a ser parte del trato diario de ustedes, yo lo he dicho aquí a la pareja, pero eso también hay que aplicarlo a otras cosas, por ejemplo, ahora que veo algunos muchachos, algunas muchachas, no son muchos, pero hay algunos, yo les sugiero, tengan esos detalles de ternura, también con los papás, sabe que he notado últimamente, con los jóvenes de nuestra época, que a veces sobran, como que simplemente ellos se merecieran todo, y les cuesta un trabajo, hasta decir gracias, y que les salga un detalle, un detalle, de amor, de dulzura, un detalle espontáneo, difícil, si los hay, pero yo les digo una cosa, miren, los que, los que ya tuvimos que despedir de esta tierra, al Papa, o a la Mamá, o a ambos, por ejemplo, en el caso mío, mi mamita se me murió hace seis años, yo les digo, a ustedes, no esperen a que les falte la mamá, para empezar a tener detalles, yo he conocido gente, que tiene un gran cariño, hacia los sepulcros, hacia las tumbas, cada semana, cada ocho días, llevándole flores frescas a la mamá, flores frescas a la mamá, flores frescas a la mamá, un día uno le pregunta, perdóneme que me meta en su vida, cuando ella estaba viva, usted le llevaba flores frescas, ni frescas, ni marchitas, ni de plástico, ni de pastillaje, aprendan a tener detalles, detalles de amor, de dulzura, aprenda a valorar, a agradecer, esa persona que tiene al lado, eso es lo que significa, es ser sumisos, el uno al otro, se lo dice una persona, que ya perdió a la mamá, para esta tierra, yo confío en Dios, que la tenga, o en el cielo, o en ruta al cielo, yo ya no la tengo, en esta tierra, aprovechen la mamá que tienen, el papá que tienen, si tienen sus defectos, pero trate de tener, esos detalles, ese cariño, esa bondad, aprovechen el tiempo que tienen, entonces ya sabemos, la norma general de San Pablo, es ser sumisos unos a otros, esa sumisión, en que consiste, en que dos cosas, primero, no me voy a imponer por la fuerza, y segundo, voy a reconocer, la exquisita dignidad, de todo ser humano, que bello, ya con estas introducciones, entendemos la parte, que sigue, las mujeres, que sean sumisas, a sus maridos, el marido, es cabeza, de la mujer, como Cristo, es cabeza, de la iglesia, el salvador, del cuerpo, casi siempre, cuando uno lee, este texto, donde hay parejas, es cuando los hombres, empiezan a darle, codazos a la mujer, si oyo, mi hija, las mujeres, sean sumisas, a sus maridos, como al señor, el marido, es cabeza, de la mujer, si oyo, 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 me gusta, este grupo, me está gustando, este grupo, me está gustando, oiga lo que dice aquí, una lectura, irresponsable, y superficial, creería, que se le están dando, derechos, a los hombres, no, son deberes, fíjate lo que dice, San Pablo, sometanse a sus maridos, como al señor, el marido, es cabeza, de la mujer, como Cristo, es cabeza, de la iglesia, o sea, que a quien tiene, que parecerse el marido, a Cristo, entonces, lo de ser cabeza, no es como piensan, las feministas, enloquecidas, en su histeria, hay que la Biblia, siempre oprime, a la mujer, que el hombre, es cabeza, en esos casos, yo trato, de tranquilizarme, y luego normalmente, pego un grito, lea bien, lea bien, que es lo que dice ahí, cabeza, como Cristo, hay hombres casados aquí, a ver, no se avergüencen, me da risa, que a veces uno dice, hay hombres casados aquí, y las esposas empiezan, a ver, levante, ahora ya no es casado, ¿qué es? A ver, levanten la mano, solo, sin ayuda, sin ayuda, levanten la mano, los hombres casados, sin ayuda, mire, que si hay unos cuantos, hombres casados, pueden bajarla, ¿sabe qué significa eso? Eso significa, que usted está llamado, a ser Cristo, en su casa, el otro, ¿cuál fue el otro, que levantó, que se puso pálido, cuando levantó la mano, ¿cuál fue? Por aquí había uno, ¿quién fue? Usted, ¿no es el pálido? No, no estoy pálido, dice, qué bueno, un aplauso, para ese hombre, me gusta, me gusta, que dice, no estoy pálido, qué bueno, oiga, póngale, póngale cuidado, ahora ya se puso, muy colorado hermano, oiga, entonces, este es un texto, que le trae deberes, a los esposos, entonces, ¿cuál es la santidad del esposo? Ser Cristo, ser Cristo, el esposo, tiene que ser primero en la casa, sí, primero en qué, primero en la oración, primero en el perdón, primero en la sabiduría, eso es ser primero, eso es ser primero, bueno, y antropológicamente, ¿de dónde viene eso, de que el hombre sea primero? Ah, eso viene de una cosa maravillosa, eso viene de una realidad maravillosa, pocas cosas, hacen tan feliz, a una mujer, como tener cerca, a un hombre que realmente admira, si usted quiere revitalizar su matrimonio, caballero, si usted quiere que renazca el fuego, en esa relación, le tengo una recomendación, ya le di una recomendación, sin cobrarle, si se la aprendió bien, ¿no? Ah, bueno, bueno, que no haya que repetirla, segunda recomendación, segunda recomendación, si usted quiere revitalizar el amor de su esposa por usted, sea admirable, sea admirable, el amor en la mujer pasa por la admiración, hay razones muy profundas para esto, el cerebro de la mujer tiene mayor densidad de conexiones internas, eso se llama hiperconectividad, el cerebro de la mujer está mucho más conectado que el cerebro del hombre, eso significa que la mujer es mucho más capaz de conectar sentimientos, emociones, ideas, recuerdos, proyectos, personas, porque está hiperconectada, eso significa que la mujer está más adaptada que el varón para la vida, o dicho de otra manera, una mujer se desenvuelve más fácil que un hombre, y eso es real, eso lo muestra la biología, eso lo muestra la fisiología, eso lo muestra la neurología, eso lo muestra la experiencia, realmente la mujer es mucho más completa como ser humano que el hombre para desenvolverse en las cosas de esta tierra y de esta vida, y eso que significa, eso significa que la única posibilidad de la mujer sentirse completada por un hombre empieza por la admiración, porque si el hombre no despierta admiración en la mujer es otro hijo más, es otro hijo, por eso ya uno sabe cómo está el matrimonio cuando uno les pregunta, le pregunto a una señora, ¿y usted cuántos hijos tiene? tres, bueno mejor dicho cuatro, ¿qué significa eso? y resulta que la mujer no quiere tener un hijo más, quiere tener un esposo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hijo y un esposo? ¿cuál es la gran diferencia? la gran diferencia está en que al hijo hay que atenderlo, hay que cuidarlo, hay que guiarlo, hay que aconsejarlo, y si está enfermo, como me decía una señora santandereana a ella, es que cuando mi marido le da una gripa, toca hacerle una cesárea para sacársela, entonces, a los hijos, toca educarlos, tenerles paciencia, prepararles alimentos, ayudarlos, aconsejarlos, consentirlos, huirlos, todo eso toca con los hijos, y con el esposo, lo mismo, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el esposo tiene que ser admirable, admirable, es decir, el corazón femenino está diseñado, yo digo como creyente, por Dios, está diseñado por Dios, para enamorarse solo a partir de la admiración, ¿y qué es admirar? Es tener la alegría de que Él me guía, Él va primero, Él me supera, no me humilla, no me humilla, porque una cosa es que Él me supera, y utiliza con lo que me supera, para humillarme, por ejemplo, con la plata, eso es repugnante, me supera en la fuerza, y me humilla con la fuerza, es repugnante, pero lo hermoso es, que en aquello que me supera, y con lo que me supera, me ayuda, me apoya, está a mi lado, eso es lo que enamora a la mujer, entonces, fíjese que, el matrimonio cristiano, está basado enteramente, en la realidad antropológica, del hombre y de la mujer, por eso, es el hombre, el que tiene que ser cabeza, ¿por qué? porque la mujer solo se enamorará, del que sea cabeza, un hombre, que sea como ella, que toque llevarlo a todas partes, que toque explicarle todo, que toque ayudarle todo, no, eso es un problema, es un bulto, eso es un bulto, y eso no funciona, como pareja, lo que funciona es que, que él, tenga algo, en lo que me supera, pero no me humilla, con aquello, con lo que me supera, sino que aquello, en lo que me supera, me ayuda, me guía, me apoya, me construye, me hace ser más yo misma, eso es lo propio de la mujer, eso es enamorar a la mujer, y eso es lo que dice San Pablo aquí, eso es lo que dice San Pablo acá, por eso, el hombre tiene que ser cabeza, de la mujer, y dice, como la iglesia, a Cristo, las mujeres, sumisas a sus maridos, pero en que consiste eso, pues lo que hemos dicho, eso es lo que hemos dicho, entonces, el marido está llamado a ser Cristo, y la esposa está llamada a ser iglesia, ese es el matrimonio, digamos una palabrita sobre los hijos, una palabrita sobre los hijos, en el capítulo 6, aparece una palabra muy bonita sobre los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, fíjate como vuelve a decir, en el Señor, o sea que mi primera obediencia es, a Dios, si mi papá, en un arranque de locura, o de irresponsabilidad, me dice, bueno a ver hijo, lo voy a enseñar a ir donde las viejas, que hay papás que lamentablemente, corrompen hacia los hijos, si el papá llega a decirle eso a un hijo, el hijo dice un momento, usted es mi papá, pero por encima de usted, está el Señor, eso es lo que significa primero el Señor, honra a tu padre y a tu madre, de esto ya hemos hablado aquí, mire estas recomendaciones, Efesios 6 capítulo 4, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y corrección según el Señor, que cosa tan bonita esa, de manera que, los padres, han de formar a los hijos, mirando al Señor, no son completamente tuyos, entonces a los hijos se les pide, que obedezcan a los papás, y a los papás, que no exasperen a los hijos, sino que mirando a Cristo, piensen cual es la verdadera utilidad para esos hijos, ustedes se dan cuenta que son relaciones simétricas y muy bellas, la relación entre el esposo y la esposa, la relación entre los padres y los hijos, ese es el comienzo de la santidad, sobre esto mis hermanos, podríamos hacer todo un retiro, la vida familiar, pero solo quería darles hoy, una degustación, para que entendamos todos, que la santidad empieza por donde, por casa, la santidad empieza en la casa, y los que se vayan a casar, los que se vayan a casar, por favor, tener eso presente, ¿qué es lo que yo quiero con este matrimonio? lo que yo quiero es, formar un hogar, donde se alabe, donde se glorifique, el nombre del Señor, eso es lo que significa casarse, eso es lo que significa formar un hogar, terminemos, terminemos, relacionando esta predicación, con las dos anteriores, la primera tenía una palabra, muy importante, para empezar la santidad, ¿qué es? esa señora me cae bien, porque esa es la que ha respondido, casi todo correcto, decepcionados, segunda palabra, fascinados, la tercera palabra, la tercera palabra, con la que cerramos este seminario, es la palabra, obedientes, obedientes, fíjate, como ese es el camino de la santidad, mira, decepcionarse del mundo, fascinarse de Dios, y hacerle caso, esa es la obediencia, ahí está la santidad, ahí la tiene, resumida, sencillito, sencillito, se la repito, decepcionados, de los ídolos del mundo, fascinados, por Dios y su palabra, y obedientes, a sus mandatos, esa es la santidad, ese es el camino, de la santidad, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, Gracias.